Tu mañana, bye Cachicha. Tenemos aquí, vía telefónica, Manuel María Mercedes, precisamente presidente de la Comisión de los Derechos Humanos sobre este caso que Danir ha estado refiriéndose en su comentario el día de hoy. Buenos días, Manuel. Buen día, distinguido, distinguida. Un alto honor para mí, para la Comisión, llegar a la sociedad dominicana a través de su espacio y estamos aquí para, nada, seguir desarrollando nuestras labores como activistas de derechos humanos. Manuel, este caso que mi compañera acaba de resaltar que ha consternado desde el día de ayer a la opinión pública de un abuso, un atropello contra un ciudadano que duró 12 años preso de manera injusta y como establece Danira, hay muchos casos más en nuestras cárceles de presos preventivos que nunca se le ha presentado frente a un juez, que nunca se le presentó la prueba de lo que se le acusaba y que simplemente están en las cárceles porque alguien le da la gana y tiene poder e influencia. Primero, en el caso en cuestión, ¿qué van a hacer ustedes para que esa persona que ya perdió 12 años de su vida, que no se recupera, que es lo más valioso que tiene un ser humano al tiempo? Y que anda diciendo que lo que quiere es trabajo ahora, que no trabaje. ¿Qué podemos hacer, Manuel, para que este señor sea por lo menos indemnizado en los últimos años de su vida? Primero saber, Elvin, ¿cómo Manuel María Mercedes da con este caso? ¿Cómo llegó hasta la Comisión de los Derechos Humanos este caso de Luis Peña? Perfecto. Bueno, le explico que a través de este programa para que todavía los que no tienen el conocimiento es que a la llegada de las nuevas autoridades del Ministerio Público Independiente logramos formalizar un acuerdo de aperturar Oficina de Derechos Humanos. O sea, no se está escuchando. Sí, adelante. Le informaba que a raíz de la llegada de las nuevas autoridades del Ministerio Público Independiente la Comisión llegó a un acuerdo de instalar oficinas en los centros de privación de libertad de mayores lugares. Es así que instalamos la oficina en la Penitenciaría Nacional de la Victoria y en el 15 de Aso. Pues inmediatamente son cientos de casos que hemos resuelto siendo este el más trascendental que en los cinco meses que lleva la oficina del Departamento Penitenciario de la Comisión hemos encontrado. Pues el señor Luis Peña Álvarez se acerca al director de prisiones el director de prisiones lo remitan de la juez la jueza de la ejecución de la pena lo remite a nosotros los derechos humanos. Iniciamos la investigación y bueno, una investigación que llevó casi tres meses en esos tres meses pudimos detectar que Reari efectivamente es el señor lo que él nos informaba que él no tenía pediente como él narra la situación y entonces pues acudimos a las autoridades del Ministerio Público el Ministerio Público a través de la corte de apelación de la provincia de Santo Domingo hizo las investigaciones coincidió con la comisión pero cuando nosotros observábamos que se le estaba retrasando el proceso junto a la Defensoría del Pueblo y la comisión íbamos a interponer precisamente en el día de hoy el recurso de avias colpo a los fines de que un juez detectara y decretara la prisión ilegal. El Ministerio Público inmediatamente entendió pudimos flexibilizarlo y entonces es así cuando decide entregárselo y ponerlo en libertad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Toda vez que ya en este momento gracias al esfuerzo de ustedes el señor Luis Peña está libre pasos a seguir buscan una indemnización buscan que el Estado les resalza. Correcto, hemos detectado ahora Sí, hemos detectado ahora que el señor no está declarado por lo tanto no tiene documentación como la cédula de identidad. O sea que el Estado lo está agrediendo desde hace mucho al no declararlo. Sí, correctamente correctamente entonces ya ustedes pueden saber el dolor de cabeza que ahora eso significa. Entonces el primer paso es adoptarlo de documentación. ¿Qué hemos hecho? Le hemos otorgado un carnet y lo decimos públicamente para que las autoridades lo entiendan y no vuelva a suceder lo sucedido para que en lo que resolvemos el problema de la documentación entonces por él ¿verdad? Entonces él tiene algo que lo identifique porque nosotros hicimos pruebas y todas las investigaciones se determinó que no tenía nada que ver ni tenía antes de ver y que ese verdaderamente es el nombre de él y donde dice que estaban a grandes de Boyard en un batey que le dicen batey verde que realmente tiene asaico social allá. Bueno, entonces estamos en esa fase. Ya hemos hecho contacto con la Junta Central Electoral ellos se han mostrado muy flexibles en colaborar para evitar menos menos pasos burocráticos en términos de de poderlo total de su cédula de identidad y entonces estamos en ese paso. El segundo paso que estamos ahora es pidiéndole al Estado que a raíz de los daños materiales ocasionados porque físicamente nadie ya le reparará lo que son estos dos años de pérdida que lo compense económicamente o materialmente porque física y psicológicamente será imposible. ¿Qué compensación piden ustedes? Estamos en la espera. ¿Qué compensación piden? El cuarto paso si el Estado en el día de mañana depositaremos formalmente la petición no no nos escucha entonces nos preparamos para lanzar y demandar al Estado por los daños y perjuicios materiales ocasionados y entonces ya serán los tribunales nacionales e internacionales que decidirán sobre esta situación para tratar de que ningún dominicano y ningún ser humano jamás vuelva a pasar por situaciones por las que ha pasado el señor Luis Peñalba. ¿Se tiene conocimiento de quién es el tal Moreno el ingeniero que cometió esta atrocidad? ¿Hay alguna información? ¿O se está haciendo algo? No, no. Solamente pero sí él es desconocido en la provincia de Monteplata y nosotros haremos la investigación al igual que vamos a hacer la investigación del oficial de la policía que se apretó a 12 años atrás a enviar a un ciudadano sin expediente a prestarlos en una orden pero también Manuel después mandarlo y Manuel pero también al juez de ejecución de la pena de esa provincia que se hizo cómplice no, no es que no pasó él fue directo a la cárcel no pasó no, lo llevaron el cuartel a la victoria es que en este caso el juez de la ejecución no tiene al contrario el juez de la ejecución de aquí del Distrito Nacional gracias a la intervención de ella que es una juez vinculada que se entra por todos los rincones de la victoria fue que un poco pudo desertarse la situación porque es que él no fue llevado a ningún tribunal ay Dios él es como que yo te agarro te monto en un vehículo te secuestro te llevo te dejo un lugar y así fue inclusive ahí hay una responsabilidad compartida desde el oficial del destacamento que se apretó hasta el director de esa época del penal del penal del caer de la victoria de la victoria que sin documentos sin auto y sin nada procedió a apresar exactamente don Manuel mire yo escuchaba a este señor en una entrevista y es verdad que en este trayecto él lo único que le sobreviviera a su madre murió en este trayecto y murió en este trayecto como resultado de este apresamiento interinlegal entonces preguntarle donde este señor se está quedando quien lo está entendiendo o sea una persona que sale 12 años después en una sociedad que es totalmente diferente no tiene familiares donde él está pernoctando ahora cuál es la situación de este hombre bueno provisionalmente lo hemos dejado en la sede de los derechos humanos porque es el único lugar que tenemos disponible en el día de hoy ya hemos hecho contacto con algunos allegados de él y con los activistas de derechos humanos de Monteplata y dependiendo la circunstancia de la abogada que en este momento se anuncia entonces lo enviaremos para Monteplata porque él dice que él puede hacer perfectamente contacto con la gente que él conocía que trabajaba y entonces vamos a ver cómo entonces en el día de hoy puede hay que presentarle con el compromiso el ingeniero uno no sabe el ingeniero Moreno que se entera ahora entonces hay que cuidar la vida ahora puede andarte al ingeniero de matarlo ahora para que no lo identifique hay que tener cuidado con eso eso es correcto por eso está bajo la protección y la vigilancia de la Comisión de los Derechos Humanos y yo espero que realmente se pueda Manuel finalmente Manuel pero casos como ese debe haber cientos aquí mismo nosotros por ejemplo tenemos un listado porque aquí hay cientos de casos como el de Luis Peña en diferentes modalidades por ejemplo yo tengo una lista de casi 300 privados de libertad que por 5 mil 2 mil 4 mil 10 mil 15 mil y 20 mil pesos están guardando prisión de garantía económica de multa de jueces que vengan un feliz que lleguen en chancleta con mal olor y entonces le ponen una garantía económica que no la puede pagar Manuel y no están ustedes dispuestos a trabajar o ya han hecho algún acercamiento con el profesor del pueblo que se supone también que está para casos como este han tenido ustedes algún acercamiento si la defensoría debemos agradecer al nuevo defensor que está mano a mano con la comisión de los derechos humanos hay algunos trámites que estamos agotando porque para esos fines inclusive iba a asumir el avión corto estamos trabajando en el estado para ellos ver dentro de los recursos disponibles de la defensoría sacar a esos ciudadanos que por pequeño monto están detenidos y hay una buena actitud del defensor del pueblo que nosotros debemos saludar y agradecer gracias Manuel María Mercedes presidente de la comisión de derechos humanos por estar con nosotros estaremos más adelante conversando con usted para darle seguimiento a este mismo caso y a otros que deberá de venir en el tiempo de esta misma naturaleza y otras situaciones en el país gracias gracias a usted y siempre a su orden bueno adiós mañana bye cachicha gracias a usted gracias a usted